Bueno, pues compañeros, estamos aquí en el taller de Belmonte, que generosamente han abierto las puertas. Estaba haciendo portada y le hemos dicho, vamos, portada de periódico, portada de revista, que lo es, todas tus esculturas, en este caso, el dios PAM. El dios PAM, el dios más temido de la cultura griega, el dios de las pandemias, era el que traía todas las cosas malas, como ha pasado en este caso con el tema del COVID-19. ¿Por qué te surge a ti esta idea? Tú eres un creador nato y de repente, ¿qué te revuelve? Pues mira, surgió un poco la primera semana de confinamiento, que todavía más o menos se podía salir y entrar. Y bueno, empecé con la angustia que yo creo que estábamos todos, un poco, a la hora de ver noticias en televisión de la cantidad de muertes que había, de cómo se encontraban los geriátricos, de cómo estaban los sanitarios, las condiciones que estaban trabando los sanitarios. Entonces, bueno, empecé a agobiarme muchísimo. Me dio tiempo a venir aquí al taller, a escoger un pegote de barro y unos palillos y allí en casa empecé con la cabeza de la escultura. Ya, vamos, llegó un momento que ya la cabeza la tenía terminada, ya tenía pensado el cuerpo y me hacía falta venir. En el momento que ya los autónomos nos dejaron ya movernos y demás, pues ya empecé a venir aquí al taller. Entonces, tengo que decir que mientras todo el mundo estaba confinado, yo estaba viniendo aquí todos los días a trabajar. Ha sido una obra que, bueno, yo eso, lo comentaba con un amigo, ha sido como una abducción, ¿no? Ha sido ella la que me ha pedido y la que me ha dicho como quería que la hiciera, ¿no? No sé, parece que hay algo paranormal casi en todo esto, ¿no? En realidad, mi visión forma parte de la serie Custodio. Estoy hablando, vamos, en la serie Custodio, que trabajo sobre también los seres mitológicos, los personajes mitológicos, personajes bíblicos. Custodio significa protectores, en este caso no tanto, ¿no? Y, bueno, simbolizo la escultura, pues, bueno, con un cráneo en la mano, un poco para que nos recuerde ahí lo que está pasando con todo esto. Entonces, una actitud muy altiva, una mirada muy cruel, casi desafiante y demás, ¿no? La actitud. Y va caminando sobre un calvario de huesos, de despojos de seres humanos, en la que he metido también un collage de portadas de periódicos nacionales. En la prensa actual, metida también ahí a su piel. Sí, 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 la he metido porque quiero eso, que quede ahí siempre, que quede, para que eso, para que nadie se olvide, ¿no? Entonces, bueno, he metido el quédate en casa, he metido el COVID-19, he metido una foto de la Mona Lisa con mascarilla, periódicos de China, periódicos de Estados Unidos, Donald Trump con mascarilla. En fin, he metido un poco todo lo más destacado, digamos, que ha pasado del tema de los sanitarios también, el número de víctimas también se ha quedado, y una frase, que también es muy significativa en latín, que se llama memento mori, que significa momento de morir, ¿no? Es un poco a lo que nos obliga a Pan, ¿no?, a padecer en esta época que hemos atravesado, digamos. Cuando tú haces a Pan, lo haces por toda esa amalgama de sentimientos que tienes dentro, y ahora, ¿qué es lo que quieres que sintamos a los demás cuando los veamos? Sí, yo siempre he pensado que los artistas, pues, somos un poco biógrafos de la sociedad, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, de Goya, cuando hizo los fusilamientos del 3 de mayo, Picasso, que hizo el Guernica. Entonces, yo pensaba que tenía que hacer también una obra que retratara este momento histórico, que no ha pasado nunca, ¿no? Es un hecho muy singular y esperemos que no pase más, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una necesidad. O sea, yo me sentía en mi casa angustiado, y para mí el arte es mi mejor psicólogo, siempre lo ha sido. Nunca he estado en un psicólogo. Yo mis sentimientos los he canalizado para bien y para mal siempre a través de las culturas. Hay veces que la obra se ve mucho más amable, porque mi estado anímico es mejor, y otras, pues, como esta, que refleja un poco toda esa angustia que yo... y toda esa tristeza casi que tenía yo en el confinamiento, ¿no? Lo que espero con esta escultura, pues, bueno, pues eso, porque si va un poco de aviso y de recordatorio, que no nos olvidemos, ¿no?, de lo que ha pasado, ¿no?, que esto ha venido de esta primera oleada, pero en realidad no se sabe que es lo que va a pasar. Aquí todos los días los científicos nos sorprenden con datos nuevos. Claro, unos dicen que de aquí a dos semanas se acaba el virus, más con las caloras de Córdoba, otros dicen que vendrá una oleada en octubre. Entonces, pues, bueno, pues hay mucha incertidumbre y yo de eso quiero dejar constancia un poco de todas esas víctimas que también han fallecido, ¿no? Bueno, pues él ha hecho eso y nosotros somos amigos, aparte de una rendida admiradora, y esta mañana, pues, viendo su escultura, él me lo mandó por WhatsApp, mira, Ana, lo que tengo, y resulta que yo le he escrito una cosa, así que se la voy a leer. Es como si fuera pan, en realidad es pan el que habla. Bueno, herido me tenéis, tocada el alma inerte que paseo sin vestigios de la suerte que un día tuve, porque sí, aunque hoy no lo recordéis, yo tuve el destino a mi antojo, creyéndose todo lo que le proponían las ganas de vida que acudían a despertarme los instintos, todo ello, agolpado en la entrada de mi curiosidad, pendientes de ser nada más, que a otra cosa no eran convocados, lo sentía vibrar, derramarse en una orgía constante que no tenía puesta veda de convidados, sangrar vida con el pulso descompasado, pero firme, fuerte, estruendorso y fiero, y hoy no tengo nada de eso. Me habéis arrebatado el título que ostentaba mi soberbia, dejándome la peste negra que la muerte exala. Cosida mi mirada, sin vista, para nada que no sea saquearos el tiempo que enseñabais como si nunca se fuera a acabar, como si tuvieses ya apalabrado para siempre el título impertinente de ladrones universales. Y miraros, perecéis sin gloria ni compañía, adulando lo que antes ni sentíais que no había rato para ser sin más. Padecéis retiro oscuro y siniestro, escondiendo que no tenéis otro remedio, vuestras miedas sin misericordia ni compasión. Soy el dueño de vuestro futuro dudoso y abstracto, el omnipresente bastardo que reclama todo lo que un día le negaron. Y saber todo, que no me callo, que señalaré sin piedad lo que confunde mi reinado y mi antojo. Andar con cuidado, que os vigilan mis ganas de veros callar, de devolveros el daño que causáis por capricho patibulario. Andar despacio, caminando con mimos sobre lo que os regalaron, que no es por eso vuestro ni podéis aniquilarlo. Aquí me quedo, pendiente de todos vuestros movimientos, celador incansable, avistador titulado en entuerto y ponzoña, asaltador de las conciencias que aún no se enteraron que esta contienda no tiene vuelta si ponéis empeño. Aquí permaneceré, aunque no quieran verme los que me niegan, que sé que soy, hasta siendo invisible para los ciegos de la afrenta, que sé que existo cuando os traigáis las lágrimas del adiós continuo. Aquí estoy, soy pan, el dios que Belmonte quiso recuperar. Esto es para vos. Muchas gracias, vamos, me emociona. Siempre he dicho que yo trabajo muy bien el volumen, pero me encanta cuando gente con la facilidad de pluma que tienes tú le pone palabra a mi obra, le pone voz, en este caso, a pan. Bueno, pues se quede pan con esas letras, que se quede Belmonte con esas letras, que a fin de cuentas son, quizás pueden ser la voz de mucha gente, que lo que sentimos, eso es lo que provocas tú, la magia la tienes tú. Bueno, pues la magia la tiene él y nosotros se la enseñamos en Petube. Aquí lo tienen, pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!